Que se te quite ese orgullo mujer que tienes Que se te quite ese orgullo mujer que tienes Que se te quite ese nivel Vivir entre las flores desde hoy te digo Que ya tengo nuevos amores Inorgullosos y nervosos como tú Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra y los otros cuatro Me sigo con otra y otra Yo no te pido amor ni caridad Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra y los otros cuatro Me voy a estar contigo Contigo con otra y otra Hay que destino para ponerse a llorar Me voy a estar contigo con otra y los otros cuatro Me voy a estar contigo con otra y los otros cuatro Ya llegué de donde andaba Y ya llegué de donde andaba Me voy a estar contigo con otra y los otros cuatro Me voy a estar contigo con otra y los otros cuatro Me voy a estar contigo con otra y los otros cuatro Si porque vengo de rincón Vía la lube Se me hace que tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la vagancia Pérez de un amor que te invita Estrellita reluciente Y la lube es colorada Si no eres amor pendiente Puede y dale retirada Ya llegó que andamos en ti Y ese no consiente nada Si porque vengo de lejos Vía la lube Se me hace que tu esperanza Le pasó lo que a la mía Le pasó lo que a la mía Por andar en la vagancia Perdi un amor que tenía Por andar en la vagancia Perdi un amor que tenía Por andar en la vagancia ¡Eso! Oye ¡Qué bueno! ¡Eso es de enero, eh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y ha llegado el momento Chacita del alma De hablar sin mentiras Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas Y tú, mi familia Al principio dijiste que ya que vinieran Las tienes de enero Era la virgen y luego a casarnos sería todo primero Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves, ya lo ha aguantado a lo macho Y mi amarillo dolor me lo cayó Ya se fueron las flores y llegó el invierno Y tú, ni me miras Es por eso te digo Se llegó el momento de hablar Sin mentiras Al principio dijiste que ya que vinieran Las nieves de enero Y la ver a la virgen y luego a casarnos sería todo primero No soporto ya más dos mentiras Esto espera que está destrozando Y al final que han pasado los años Y no pienso morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves, ya lo ha aguantado a lo macho Y mi amarillo dolor me lo cayó Algo bonito Algo para todos los enamorados con mucho cariño La salen con sentimiento de Santa Cecilia La número uno Salen sin cara a la vera Y como dijo mi compadre Ojos que no ven Cuartos que no se sienten La mejor manera de decirte quiero Es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo A decirte mil cosas Y dejarte de besos La mejor manera de decirte todo De manera hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica Y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Y hasta te puedo besar Que lejos me vayas Porque mi voz estará Hoy dentro de tu alma Para todos los enamorados Esto es para ti corazón Porque te amo Te amo Y te amo Chiquitita Y échale consentimiento Santa Cecilia Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se ama Porque con música romántica Porque con música romántica Te puedo acariciar Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Y hasta te puedo besar Aunque lejos me vayas Aunque lejos me vayas Aunque lejos me vayas Que mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se ama Porque con música romántica Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Y hasta te puedo besar Aunque lejos me vayas Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Se llama de ternura el alma Música para todos ustedes Para que sigan bailando Y las palmas, las palmas, las palmas Para el abuelo San Simón Que se escuche Vamos a seguir gozando y disfrutando En esta mesa especial Hasta que el cuerpo aguante Saludos Correales Saludos Correales Para todos los que se encuentran Viciando en esta tarde Tarde noche ya Saludos Correales Estamos acá homenajeando Al hermano San Simón Aquí en el centro espiritual Diamante Negro Y la bienvenida Para toda la gente linda Que viene disfrutando Esta tarde especial Y que viene llegando Bienvenidos y bienvenidas Para que los otros nos disfruten Buenas tardes Por ahí nos estamos enfrentando Cabrón y Vago Ayéndale pues Para complacer Amores peticiones A los amigos que nos están Echando esta El amigo de Terno Pizarrella González Vámoné Y quiero una nueva Para que se quede Hacia la pista de baile Bailando Disfrutando Para complacer Nos solicitaban Cabrón y Vago Al ritmo de quebradita He rehusado del pasado De lo que hayan importado He sido peor Disque y Vago Muchas han tratado Tomar este voto Mas no me he dejado A lo que he aprendido Y mientras esté vivo No hay que celebrar No importa el motivo Por eso de gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como un garoido Nunca ha venido a razonar Es un brillado De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay revoluciones Pero que tanto es tantito Una cervecita de gallo Una corona Con seis de gallo No parece Y ahí vamos a todos Los cabrones y vagos Y para las cabronas Como tú Chinita Pero que tanto es tantito Una soluca de vino Un simple abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Quiere requerido Sea agradecido No tengo necesidad No tengo necesidad De bendigar amistades Bale mi corazón Con unas cantidades De arriba o de abajo Yo nunca me rayo Esa no es mi clase Yo creo que estoy parado Si no eres mensajero De lo que te paro Y que me quisieron Hoy me tomo trago Y vivo pa'l cielo Llevo su recuerdo De lo que te paro De lo mal que me he portado He sido un cabrón Ni se diga vago Muchas han tratado Tomar este voto Mas no me he dejado Al mejor le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Llego por las damas Y por los amigos Como un cabrón Nunca te he tenido razones He sido un llano De mis corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay revoluciones Eso, eso Y como lo disfruta Vegetalina de la pista Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano, eh Eso Vamos a complacer Con los temas especiales Para que lo bailen Y lo disfruten Es un gusto enorme Salud a todos A todos los amigos Que se hermanan En esta noche especial Para llevarles Esta gran alegría Que se está viviendo Acá En el Centro Espiritual De Avante Negro Saludos reales Ahí para las cámaras De video Que se encuentran Acá con nosotros Saludos Para Profesional Torres Y para todos Los que se encuentran Disfrutando De esta tarde especial ¡Oye! 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 Bailemos con el Tuka Bailemos con el Tuka Bailemos con el Tuka ¡Oye! 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 Bailemos con el Tuka Bailemos con el Tuka Bailemos con el Tuka Bailemos tu brazo, bailemos tu me toca, 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 toca la sol Bailemos tu me toca, bailemos tu me toca, 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 toca la sol ¿Y cómo mueve, cómo lo mueve mi ruidero? ¡Qué sotili! ¡Banda Tili! Saludos a toda la gente linda que se encuentra bailando en la pista de baile Así se baila con la gente linda de la Cruz Cajolán Muevelo, muevelo, muevelo Cantaré la historia de una voz impresora Todos a todos se encontrarán fotos de zona Todos a todos se encontrarán fotos de zona Su marido dice que no sé qué hacer por ella Ya no va a bailar y siempre compra una botella Ya no va a bailar y siempre compra una botella Que arranca la banda con la primera canción Y la zona luego busca bailador Y la zona luego busca bailador La gente linda y comienza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Muevelo, chona, nadie te puede igualar Y la zona se vuelve, cuando te toque Y la baila de todos, mi cabeza y otra vez Uja, 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 uja Es un tigli, baila tigli, huele tigli, ala Sampito Bienvenidos a la pista de baile Así se baila bonito Con la gente viendo el cajolado Música Cuánto de la historia de una famosa persona Todos los tronchos, milagros, frutillona Todos los caros se coñan a polos de chona Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Ya llevó a los bailes y se compró una botella Ya llevó a los bailes y se compró una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chanaleca luego busca bailador Y la chanaleca luego busca bailador La quinta y la mira y comienza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Y la chanaleca se puede igualar Porque la chanaleca se puede igualar Y el suelo se mueve Haz lo que le toque Y el suelo se puede igualar 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 Saludos para todos los que nos visualizan A través de las diferentes Las diferentes producciones Producciones Torres Producciones San José Como también Producciones La Cruz PT Saliendo especiales De los chicos Y así se va a ir bonito con la gente linda Arriba la mano la gente linda Y que está enteando ¿Dánde está la gente linda y que está enteando? Arriba la mano Eso, Tilly, baila Tilly, cosa Tilly, ala, Tilly Eso, Tilly, baila Tilly, cosa Tilly, ala, Tilly De lo más nuevo, el Tilly ¿Y dónde está la gente linda que se encuentra bailando en la pista de baile? Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano Saludos para la estación FM Solora Algo rompió mi cosillas y me llamó la atención Me dijo que ya no puede vivir un día más sin verte Me dijo, síguela, síguela, síguela donde vaya Me dijo, síguela, síguela, síguela y muérdate en la raya Me dijo, síguela, 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 síguela Ya no me dijo, síguela, 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 sígu Para que lo gocen y lo disfruten, qué linda, eh Tanta cruzca, hola Ya me te he perdido un bendito y el corazón ignoré Y cuando me les gusta, le dije que amar y no sé Él insistió que no puede, me dio un día más que le dé Y cuando me les gusta, le digo que no me atenga mi suerte Mérigo, síguela, ya no la está en el plano Mérigo, síguela, y muérete en la raya Mérigo, síguela, ella te iluminó mi paro Mérigo, síguela, síguela, o cantarás un paro Mérigo, síguela, ya no nos hagan daño Mérigo, síguela, o cantarás un paro Eso me dijo el corazón Oye, lo dijo el corazón Ea, y esa sí razón ¡Eso! 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 Transmite Radio Arcoiris ¡Aguero! Y ese es el corrido pariente Con mucho cariño para el compañero Y es la banda ¡Santa Cecilia! ¡Aguero número uno! ¡Así va más! ¡Eso! Comenzar a cantar un corrido De un gran amigo de buen corazón Lleva por nombre el compalino Nacido en Guitán Con mucho orgullo Él vive de una familia muy pobre Ahora vive en Cajolás El compalino empezó desde abajo Cuando era chiquillo Comenzó a trabajar Ahora se superó gracias a Dios Y los santos son su pasión Jesús Malverde A San Simón Y la Santa Muerte Gracias a todos ellos Y ahí les va el corrido El compadre lino Pero con banda Santa Cecilia La número uno Así lo va ¡Bienso! Hola la gente bonita Me pregunto Más la bonita Hola que la noche Comparito pues ¡Saludita! Y amante negro es muy reconocido En Guatemala llena México entero El compalino siempre trabajando para su familia sacar adelante En este día 28 de octubre Homenajeamos a San Simón Hoy te pedimos tu gran bendición Por todos tus fieles y al niño en especial Cuando yo muera que toque la banda Santa Cecilia en mi funeral Quiero que canten este corrido Este es el corrido del compalino Voy a empezar a cantar un corrido De un gran amigo de buen corazón Lleva por nombre el compalino Nacido en Guita con mucho orgullo Él viene de una familia muy pobre Ahora vive en Cajolá El compalino empezó desde abajo Cuando era chiquillo comenzó a trabajar Ahora se superó gracias a Dios Y los santos son su pasión Jesús Malverde a San Simón Y la Santa Muerte Gracias a todos ellos Que son Santa Cecilia Estará el jueves alto Por la cofradía del señor Sepultado homenaje Del señor Judas Por los cofrades Mario Vinil Rolando Vinil Héctor Vinil Alfonso Vinil Germán y Benjamín Con el Santa Cecilia Diamante negro Diamante negro Es muy reconocido En Guatemala Y en México entero El compalino Siempre trabajando Para su familia Sacar adelante En este día Veintiocho de octubre Homenajeamos A San Simón Hoy te pedimos Tu gran bendición Por todos tus fieles Y alino en especial Cuando yo muera Que toque la banda Santa Cecilia Eres mi funeral Quiero que canten Este corrido Este es el corrido Del compalino 24 de julio El mero día De San Juan Un baile Se aceleraba En ese pueblo De San Mi caerá Desde temprano Sonriendo Le dice a Juan Hoy por ser Alto santo Al baile Me hace No quiero Hacer Este desaire Pero algo Presiento Yo De que Esta noche En el baile Se te amaría La fusión Mira Que caiga Que te hago No haya Salsa Reburio Que está Tentando El diablo De echarme Al plato A Simón Y llegó Micaela Temprano Se puso Luego a bailar Se encontró Por compañera Al mero Rival De echar Al leer Pasan las horas Las doce Marca Al reloj Cuando un tiro De pistola Dos cuerpos Atrasó Vuela Vuela Panomita Pasa Por aquel Pantío Donde Descansa Micaela Con su Teriós Y voz Y siguen los ojos Negros Tenga Engañar Y que cumple Si te dicen Que a ti amas Yo quisiera Que los tuyos Me quisieran Y me diera Su promesa De verdad Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si empiezan a olvidarme es tu roba Tengo el alma dolorida, ya no puedo sufrir más Dicen que los pocos quieren sus cantañas Y que su nada no ¡Seguro! ¡Allá va! ¡Allá va! Es que te quiero, mamacita No me liegues tu cariño, tu piedad En mi pecho guardo siempre este cariño Que dejarte por quererte es por demás Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si empiezan a olvidarme es tu roba Tengo el alma dolorida, ya no puedo sufrir más Y ahí te va la carta abierta No más para que te acuerdes, señora Pá Y que chulada, ¿no? Voy a mandarte un papel Escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es... Por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste Por pobre me despreciaste ¡Pá! Pa' ti no valgo nada Pa' ti no valgo nada Para nada Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Tu nombre y el mío formados Por estrellas y luceros Para que si alguien te quiera Sé... Pa' que yo fui el primero Y yo el segundo Entre los dos son tríos, compadre Y ya con esta me despido ¡Ay! Te va esta carta abierta Para que el mundo y tú sepan Que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí No... Necesito respuestas Y esta banda Santa Cecilia Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos De la tierra que me vio nacer De la tierra que me vio nacer De mis padres y de mis hermanos Y del balón que me vio nacer Y del balón que me vio nacer Y del balón que me vio nacer La nostalgia me destroza el alma Y quisiera volverlo a ver Y del recuerdo se me hace tristeza La tristeza me hace llorar Y entre llanto parece que vino A mi pueblo y a mi dulce hogar Y también a mi madre bendita Que sin duda por mí ha de rezar Yo ansío con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Si mi Dios me lo ha de conceder Vamos a irme allá con los míos Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos De la tierra que me vio nacer De mis padres y de mis hermanos Y del barrio que me vio nacer La nostalgia me destroza el alma Y quisiera volverlo a ver El recuerdo se me hace tristeza La tristeza me hace llorar Y entre llanto parece que vino A mi pueblo y a mi dulce hogar Y también a mi madre bendita Que sin duda por mí ha de rezar Yo ansío con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Si mi Dios me lo ha de conceder Va a morirme allá con los míos Y que siga bailando Que gente hermosa Salud amigo José Renón Se me lo ha de conceder Y ojalá me lo ha de conceder Voy a empezar a cantar un corrido De un amigo de buen corazón Lleva por nombre el compalino Nacido en Guitán con mucho orgullo Él viene de una familia muy pobre Ahora vive en Cacolá El compalino empezó desde abajo Cuando era chiquillo comenzó a trabajar Ahora se superó gracias a Dios Y los santos son su pasión Jesús tal vez de alzacimó Y la santa muerte gracias a todos ellos Y ahí les va el corrido del compadre Nino Pero son maldas Santa Cecilia Los número uno Así lo va El diamante negro es muy reconocido En Guatemala y en México entero El compadre Nino siempre trabajando Para su familia Para su familia sacar adelante En este día 28 de octubre Homenajeamos a San Simón Hoy te pedimos Hoy te pedimos tu gran bendición Por todos tus fieles Alino en especial Y aquí te pedimos tu gran bendición Y aquí te pedimos tu gran bendición Y aquí te pedimos tu gran bendición Más Sans Te pedimos Y aquí te pedimos tu gran bendición Y aquí te pedimos tu gran bendición Y aquí te pedimos tu gran bendición Gracias por ver el video. 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 La gente... La gente... La gente...